El mero centro, hermano, y Dios quiso, ¿verdad?, que no pegué la frente en ese muro que tienen abierto ahí, y le había muerto. ¿Cómo fue ese accidente? Que iba yo allí a componer la bicicleta, no tenía breques, y entonces, como está en la mera calle, en lo que yo doblé, es una mera curva ahí, en lo que yo doblé, me fui al hoyo, y como está abierto, todas cosas de esas, de esos tragantes están abiertos. ¿Cuáles hoyos son ahí? Esos son los que están ahí a la vueltecita, ahí a la vuelta, que les han quitado la tapadera, están abiertos. ¿Pues tú en el mercado de Seibón? Pues sí, en el mercado de Seibón, y me fui allí, dicen que se han ido dos, dos de moto se han ido allí también, y como son hondos, si yo no sé cómo, ya Dios me libró. ¿Estás caminando entonces? En la bicicleta, en la bicicleta iba, y ahí me fui, mire, veí problemas. Además, porque están en la mera calle, más no es peligroso eso. ¿El llamado a las autoridades para que tapen eso hoy? Ay, que Dios les tome conciencia y que tapen esa otra vez, que pongan las tapaderas otra vez, porque si no, saber que no pueda suceder más. ¿No hay señales ahí entonces? No, nada, nada, si yo ya la vuelta es, viera. ¿Cuántos accidentes han dado ahí? Dos más, dicen, dos motos, dicen. Y porque la gente mejor sacar ahí, si no, saber. Toda la gente ahí bien. ¿Cuál es más que era en el día también? En el día, correcto, en el día, sí. Pero así suceden, hermano, las cosas. Pero primeramente Dios, ellos van a tomar en consideración y van a ir a poner las tapaderas otra vuelta. Sí, sí, hermano. ¿Es peligroso que pueda caer un niño y se pueda morir? Sí, hermano, un niño, uno cualquiera, se puede ir ahí, hermano, cualquiera. Se va allí y es muerte. ¿Están haciendo alguna reparación? No, ahorita no. ¿Por qué las habrán quitado? Así, uh, qué días quitaron eso de ahí. Y, como les digo, problema. Sí.